Tomando carrera, Mazda en tono al arco... ¡Gol! 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 De Mazda, demaza antuolo con bronca, con pasión, con sentimientos... ¡ Solomon se grita! El golazo del pibe que había jugado bien la colgó del ángulo! ¡El diamante bruto que viene de Azul marcó el golazo para River en un tiro libre formidable, demaza antuoro para marcar el golazo para River cuando el partido entraba en un bajón, en una pendiente parecíamos los mineros chilenos caídos en un pozo y pidiendo auxilio 42 minutos colazo de Masta el diamante que será pulido en Europa y también salga mucho mejor antes rumbo a Europa desde la Argentina en un tiempo más colazo de Masta River 1 Sarmiento de Junín 0 Masta